Entonces es un placer para mí presentarles a ustedes el primer día de la Jornada Científica. Les paso al Dr. Gianluca Solano, que desea dar unas palabras de bienvenida también. Buenas tardes a todos que me escuchan. La verdad es felicitarlos porque es increíble el esfuerzo que han hecho para poder montar esto. Por eso, estas experiencias, estas actividades generalmente tienen un efecto transformador que esperemos que se replique en todas las universidades, a todos los niveles, donde se ve esa iniciativa o esa necesidad de producir ciencia desde el pregrado que no esperemos, como decían varios de los decanos, no esperemos más que sean ya médicos para incursionar en la investigación o en otros proyectos, en la coordinación de proyectos como por ejemplo ahorita con este congreso. Les puedo asegurar, por lo que he visto de las conferencias, que la van a pasar muy bien, van a conocer cosas muy interesantes y espero que salgan con nuevas ideas, nuevos retos que quieran conquistar al finalizar esta jornada. Recordarles que la excelencia académica a veces la vemos como un número, un índice académico, pero este tipo de actividades nos recuerdan que la excelencia académica es más una excelencia profesional que debemos buscar no solo en nuestras clases, sino que en todas las actividades que vamos a cabo. Y es indispensable que hagamos esto en el pregrado. Como decía el doctor, si buscamos un posgrado, ya sea en el interior o exterior del país, necesitamos de esto en nuestro CV. Claro, importante recordar que la investigación no es para enriquecer un CV. La investigación inicialmente, cuando se creó, cuando empezaron a hacer investigación, ellos miraban cómo se resolvió los problemas. Identifiquemos problemas y después los resolvemos. Y eso creo que es importante recordarlo siempre, que la investigación es para eso, para cambiar la vida de los que nos rodean, no tanto para enar nuestro CV. Si investigamos y no cambiamos realidades, no nos podemos llamar investigadores todavía. Espero que lo disfruten. La verdad, la medicina nos trae muchas cosas bonitas y la ciencia es una de ellas. Y siempre recordemos, creo que es el mensaje que les quiero dejar, que para cambiar el mundo primero debemos cambiar nosotros. Si nosotros cambiamos, esto puede llegar a ser contagioso. Así como esta organización en la católica ha demostrado con muchas actividades que se puede hacer una diferencia, creo que así lo podemos hacer cada uno en nuestro espacio de trabajo. Así que espero lo disfruten y aprendan mucho. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esas palabras. Y bueno, ahora sí podemos comenzar con las conferencias. Sí, estoy viendo en asistencia a todas las personas que deben estar según el horario. Continuamos con la primera conferencia que se va a realizar el día de hoy es sobre residencias en el extranjero. Esto es muy importante porque muchos de nosotros hemos tenido el sueño, hemos pensado de salir de Honduras y hacer una residencia en otro país. Sin embargo, a veces simplemente no tenemos el conocimiento. Y qué mejor que el doctor Gianluca Solano, que es un médico residente en el posgrado de medicina interna de Blackpool Victoria Teaching Hospital de Reino Unido, que nos venga y nos dé esas tácticas, ese conocimiento para que nosotros podamos luchar por ese sueño, para que podamos agarrar ese sueño que tenemos y podamos encarrilarlos. Entonces, le doy la bienvenida nuevamente al doctor Gianluca Solano para que comience con esta conferencia sobre residencias en el extranjero. ¿Pueden ver mi pantalla? Así es, doctor. Ok. ¿Pueden ver que se mueve? Excelente. Sí, perfecto. Ok. Como decía el doctor, es importante que sí tengamos una idea de lo que queremos en relación a los posgrados, ya sea en el exterior o dentro del país. Pero siempre recordando que independientemente de dónde estemos en el mundo, somos hondureños y eso nunca lo tenemos que olvidar. Y siempre tenemos que buscar la manera de cómo retribuir lo que aprendemos. Todo el esfuerzo que el país ha puesto en nosotros, ya sea por los espacios donde podemos llevar a cabo nuestras prácticas clínicas o por la formación en general. Entonces, creo que siempre es importante que nos acordemos de eso y busquemos la manera de retribuir a nuestro país y traer ese conocimiento que podemos, de alguna manera u otra, encontrar fuera de este. Entonces, vamos a hablar un poco de qué hay que tomar en cuenta al momento de elegir nuestra ruta. Y esto es importante porque a veces no sabemos por dónde comenzar, qué estamos buscando. Y creo que todo, toda decisión que vamos a tomar en relación a los posgrados que queremos aplicar, tenemos que hacernos una pregunta oral, que es, ¿qué tipo de estructura académica estoy buscando? ¿Dónde me veo yo? ¿En qué tipo de estructura académica? ¿Por qué es importante? Porque existen diversas estructuras académicas a nivel mundial. Educación médica lo expone. Hay muchas metodologías diferentes. Tenemos la Academia de Europa, tenemos la Academia de América, la Medicina Tradicional de Latinoamérica. Entonces, es bien importante saber qué tipo de estructura académica queremos buscar para nosotros. Otra de las cosas que tenemos que buscar es el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje queremos ejercer la medicina? Y esto por qué emprender, porque a veces dicen, ok, me quiero ir a España, o me quiero ir a Alemania, me quiero ir a Estados Unidos, me quiero ir a México. Y eso está bien. Yo siempre le aconsejo a todo el mundo, y cuando quiera elegir un país, no batalla. Había un profesor durante mi proceso aquí en Reino Unido, que él decía, keep it simple, manténgalo sencillo. Si usted sabe español y no quiere batallar con otro idioma, váyase a un lugar donde hablen español. España, México, son países muy buenos. O Colombia también, es otro país que tiene muy buenas referencias. Pero si usted es una persona que le gusta el reto y quiere aprender otro idioma, o ya sabe otro idioma, trate de buscar países donde esté, ya sea su lenguaje natal, que es el español, y tal vez otra lengua si sabe francés, pero busque un país que se hable francés, no solo francés, otros países donde hablan francés también, e inglés es la misma historia, o alemán, o ruso. Otra cosa que hay que tomar en consideración son los procesos. Tanto la longitud del proceso, y después el costo del proceso. Porque hay diferentes procesos, hay procesos muy largos, procesos muy cortos, el resultado al final casi siempre es el mismo. Se va a entrar a un posgrado y se va a terminar, o va a continuar con su formación académica dentro de la carrera de medicina, y al final va a terminar siendo un subespecialista o especialista, dependiendo de dónde vaya. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son los aspectos financieros, que es importante porque hay ciertas características de algunos países que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en Alemania le piden una cuenta donde tiene que tener cierta cantidad de dinero para poder ir a hacer su proceso, en otros lugares no, entonces puede fragmentar los costos, y ese tipo de cosas son características propias de cada país o de cada proceso. Los culturales también son importantes, a veces creemos que esto no influye, pero sí influye. Por ejemplo, yo extraño la comida andoreña, extraño los frijoles, los huevos, el desayuno típico rico, y aquí no lo vas a encontrar tan sencillo. Hay gente que prefiere irse a lugares donde hay bastante latinos, como Estados Unidos, México, España, bastante hondureño, donde hay algún tipo de similitud con el ambiente en Honduras, entonces esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Otra cosa que a veces no pensamos en la circulación de cerebros, ¿qué tan posible va a ser una vez que yo tenga mi posgrado poder ir a otros países a ejercer? Porque a veces también existe ese sueño de poder ejercer en diferentes países para poder conocer diferentes culturas mientras está ejerciendo esta profesión. Y por último, pero también siempre tenerlo ahí en tu mente cuando estés planificando tu viaje, es la meta. ¿Quién quiero ser? Eso es bien importante. En Honduras hemos tenido como una cultura en la que creemos que ser subespecialista o especialista es importante. Hemos puesto casi de lado lo que es el ser médico general. Y creo que si vemos un poquito lo que está pasando a nivel mundial, la atención primaria se está convirtiendo en algo importantísimo. Y para ahí van todos los sistemas de formación, para crear una atención primaria fuerte, para poder evitar que los pacientes lleguen a un nivel secundario, terciario o cuartemario. Entonces es importante eso. Pero, por encima de eso, ¿dónde voy a estar feliz? Creo que la felicidad es algo que tienen que tener presente al momento de hacer su residencia, porque van a ser años, va a ser una experiencia inolvidable que la verdad les va a cambiar la vida. Entonces siempre tengan eso presente. ¿Dónde voy a ser feliz? Ahora, los factores financieros, es importante tenerlo en cuenta el ticket de avión, estadía, transporte, la alimentación. Esto es durante el proceso. Y post-proceso hay que pensar ya más allá. ¿Dónde me veo en cinco años? ¿Dónde me veo en diez años? Ya sea el salario, si pagan o no pagan, si me puedo quedar trabajando o no me puedo quedar trabajando, si empiezo a trabajar, tengo derecho a una pensión, a un seguro de vida, un seguro de salud, cómo son las hipotecas, si pienso ya cóprame mi casa, si ya tengo familia o planeo tener una familia, la educación para mis hijos. Esas cosas también las tienen que tomar en cuenta al momento de tomar ese tipo de sesiones. Ya a los que les gusta viajar, pues, qué tan fácil es viajar entre países cercanos, o incluso al regresar a Honduras, qué tan fácil es ir a visitar a nuestro país. Esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Ahora, les voy a hablar un poco de cinco países generalidades. Los primeros cuatro muy populares, México, España, Estados Unidos y Alemania. Y Reino Unido, pues, que es donde estoy yo ahora, y les hablaré un poquito más a detalle de este final. México, como saben, es un país que es muy popular para los posgrados, un proceso bastante rigoroso. Generalmente no existe un sistema de salario para el residente, cuando son extranjeros, solo para los que son nacionales. Así hay oportunidades de ver con el CONACY, por ejemplo. Pero es un monto que puede ayudar a mostrar un poco los gastos. España, al igual que Estados Unidos y Alemania, sí tienen esa ventaja de que sí hay un salario al residente, independientemente si es nacional o internacional, igual Reino Unido. Les traigo un cuadro comparativo, para que ustedes puedan ver más o menos, en términos generales, el tiempo que se tarda por proceso. Entonces, si se fijan, el tiempo de preparación varía, y va a variar bastante dependiendo de la persona y en la dedicación que le tengan. Todos andan en promedio entre dos a tres años el proceso para poder ya entrar ya sea a una residencia o empezar a laborar. Y el tiempo de preparación hasta iniciar el training, que sería como la especialidad, varía de dos, tres, cinco años, dependiendo de donde vayamos. Obviamente, tu CV es muy importante, cómo lo vayas construyendo es muy importante, tu dedicación es importante, y eso también puede generar algún tipo de disminución en el tiempo. El salario bruto anual, como pueden ver, no varía mucho desde un residente de un R1, esto es en dólares. En México, como les dije, no hay para los médicos internacionales. Y el salario mensual ya después de los impuestos que se cobran en estos países, pues anda más o menos por la misma cantidad. Con este dinero es suficiente para poder tener una vida tranquila, normal, sin mucho lujo. Obviamente, existen oportunidades de hacer turnos extras o tiempo extra en la mayoría de los países, donde ustedes pueden tener otro tipo de ingreso. El costo, como pueden ver, varía. El mayor es México, porque como se tiene que pagar todo, usted no recibe algo de la institución de labor, durante su formación, entonces es el más costoso de todo. Pero si se fijan, la mayoría de los demás países tienen más o menos el mismo costo. Estas son experiencias que he recolectado de colegas que están en estos países y más o menos dan un estimado de cuánto se gasta por lo que ellos han experimentado. Las horas de trabajo, como pueden ver, en Estados Unidos y México, pues en Estados Unidos hay un CAP, que es un CAP que es de 80 horas, pero se puede trabajar más. En México, pues la verdad no existe eso, porque en Latinoamérica sabemos que no existe esa regulación como tal, aunque a veces sí hay reglamentos, pero no se sigue al pie de la letra. Entonces, más de 90 horas a la semana. Europa tiene leyes laborales que protegen a los trabajadores de la salud, dependientemente estén en training o no, en el que se establece que son generalmente 40 horas a la semana, 40, 48 horas, y usted puede hacer más si lo desea como horas extra. La dificultad, pues esta varía, le puse alta y media en relación a la duración y a la dificultad de los exámenes. Por ejemplo, en Estados Unidos y México, los exámenes sí tienen algún componente de temas bastante, de ciencias básicas, con bastante nivel de profundidad. En Europa no tanto, en Europa se enfocan más en saber que las competencias clínicas están a la altura del nivel en el que van a ejercer. Y tiene una perspectiva en cuanto al conocimiento de que ese conocimiento se va a ir dando. Entonces no necesitamos que lo tenga ahorita todo ese conocimiento, o al menos si él es alguna especialidad donde sí lo necesite. Y la otra parte que hay que tomar en cuenta es los trámites migratorios. Para Estados Unidos sabemos que necesitamos una visa para hacer el proceso. Para Reino Unido no se necesita, es una visa que se la dan al llegar al país. México sí tiene que solicitar una visa antes de viajar. Alemania no exactamente es un proceso de visa, pero sí hay un proceso administrativo que hay que hacer, que es parecido al de México. Y España no necesita una visa, igual que Reino Unido. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Es importante. Y aquí hacemos la pregunta, excelencia académica o excelencia profesional. La investigación es algo que, pues, esta jornada, pues, nos va a dejar claro el panorama de la importancia de la investigación. Pero, como les decía, la investigación tiene que ir orientada a resolver problemas y no solo a llenarse veces. ¿Por qué? Porque cuando van a las entrevistas les van a preguntar, como mencionan los de los decanos, ¿qué investigación ha hecho? Y es cierto, le preguntan qué investigación ha hecho. Pero es importante que usted también pueda contribuir con su investigación a algo del conocimiento, alguna solución, algún problema que haya encontrado. Y esta es la segunda pregunta. ¿Qué investigación ha hecho? Esto lo habla y después le dice, ¿y esto cómo le ayuda a usted? ¿Qué propuestas puede hacer usted para resolver este problema? Entonces, va un poco más allá. Las auditorías, algo que no practicamos en Honduras, creo que son necesarias que las hagamos, son reconocidas en Europa como procesos para mejorar la atención del paciente. ¿Cómo se hacen las auditorías? En resumidas cuentas, si hay una norma, por ejemplo, la norma materno-infantil, y hablamos de la indicación de fisiotomía en los pacientes en labor de parto, solo hay tres. Pero si usted viene a una auditoría para ver si todas las pacientes que han recibido este procedimiento estaban dentro de los criterios para recibirla, o no. Entonces, eso después se presenta y se trata de inculcar o de educar al personal para evitar hacerlo y disminuir que sea este procedimiento si no hay un criterio para hacerlo. Entonces, las auditorías ayudan a mejorar los procesos de atención al paciente, tanto de atención como administrativo o de funcionamiento de una sala. Entonces, la auditoría es importante que las empecemos a fomentar desde el pregrado. La docencia, la docencia, a veces, la tenemos un poco de miedo, donde no existen muchos espacios para que el estudiante de pregrado pueda participar en docencia. Están los laboratorios, yo incito a los decanos de diferentes universidades que hagan espacios para que los estudiantes puedan tener un proceso de formación en docencia desde el pregrado, porque cuando ya son médicos y vienen a dar docencia, no siempre tienen la experiencia o algún tipo de formación como tal. Sacar un diplomado ayuda, pero necesitamos un poquito más de exposición a la actividad de docencia para poder hacerla de mejor manera. Y, por último, el liderazgo. Esto parece mentira, pero lo preguntan, lo preguntan bastante. ¿En qué actividades usted se ha visto involucrado? ¿Por qué? Porque ven al personal de salud, al médico en especial, como un líder y quieren que ese rol los siga manteniendo, ya sea a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Ya sea como coordinadores, por ejemplo, coordinadores de internado tienen esa oportunidad de poder manejar bastantes situaciones un poco estresantes, manejar muchas personas, muchas opiniones, y eso les ayuda a generar ciertos criterios para poder tomar decisiones y eso ayuda dentro de la formación médica. Entonces, es importante que ustedes se involucren en esto. El colegio médico tiene muchas oportunidades para que los estudiantes de Prado, como de posgrado, se involucren con el colegio médico para poder ir desarrollando esas actitudes de liderazgo. O sea, que les recomiendo que se acerquen al colegio médico porque es su casa y es nuestra casa y nunca hay que olvidar eso. Es muy importante. Y las otras actividades extracurriculares también son buenísimas. Como, por ejemplo, si a usted le gusta la música, a usted le gusta el arte, pinta, si a usted le gusta el fútbol, todas esas cosas a la gente en los procesos del exterior les encantan porque ellos quieren ver a un médico, como decía el doctor Gerezano, no un médico solo de hospital, quieren ver un ser humano que tiene un abordaje holístico a la vida y que eso lo va a hacer feliz y esa felicidad la va a transmitir en su manejo de los pacientes, al trato del paciente. Entonces, buscamos médicos felices para poder dar atención de calidad al paciente con calor, amor, con un aspecto más humano y eso es importante. Ahora, hablé un poquito de Reino Unido y Reino Unido les hablo del proceso así, de una manera breve. Usted se gradúa, tiene que hacer un examen de inglés, el examen de inglés tiene criterios, unas notas que se tiene que sacar, una vez que hace su examen de inglés usted se registra con el GMC que es el General Medical Council que es el colegio médico de acá y aplica a hacer su primer examen de medicina, de licencia, que el PLAT 1 es un examen de 180 preguntas, selección única, son casos clínicos, una vez que usted pase ese examen hay cursos para esto, lo puede sacar en línea, lo puede sacar a academias en Reino Unido, es un examen muy bonito diría yo porque están bien estructurados, están estandarizados porque la educación médica es bastante importante acá como ciencia, hay instituciones completas que se encargan de apoyar tanto al colegio médico de acá como las instituciones gubernamentales para velar por la educación médica del país y que sea de calidad, entonces estos exámenes son estandarizados, me van a preguntar algo así como astral que no necesita saber. El PLAT 2 es un examen de simulaciones que es algo que creo que todavía nos falta desarrollar en Honduras, sé que la Católica tiene simuladores, UNITEC también, en la UNAD nos faltan todavía los simuladores, creo que ya viene en camino si no me equivoco, creo que el doctor Vélez que ha hecho una vez el discurso, y esto es importante ¿por qué? porque los OSCIS o la evaluación clínica objetiva estructurada nos ayuda a que el estudiante se forme en ambientes simulados antes de entrar en contacto con el paciente y esto le ayuda no solo a hacer procedimientos, le ayuda también a dar malas noticias, a abordar situaciones complejas como cuando un paciente se muere, dar la malatología al familiar o tener discusiones o tomar una historia clínica por ejemplo, es muy importante que desarrollemos esto, entonces el PLAT 2 son OSCIS, son 18 estaciones con pacientes simulados, son actores que pertenecen a un paciente y ya actúan como paciente y lloran y toda la cosa y es muy bonito el examen y de nuevo hay academias para esto, una vez que se pase este examen se manda la documentación al GMC, no hay que hacer homologación ni nada por el estilo y le dan su licencia médica, su licencia médica le permite a usted ejercer en el país y ya usted puede hacer un jump hunting que prácticamente es buscar un trabajo o aplicar un training, le van a dar un sponsorship que es una carta para su visa y usted obtiene una visa de trabajo, esta visa de trabajo ya le permite trabajar y puede tener todos los beneficios. Ahora, ciertas cosas de Reino Unido que les puedo contar es que la formación académica está bien estructurada en estructura nacional que se encarga de velar por la calidad de la formación médica, existen supervisores académicos en todos los hospitales que se encargan de los trainees o de los residentes o de los internos o sociales que serían el homólogo acá. Hay supervisores clínicos, o sea, tiene un supervisor en su sala que le está ayudando en la retroalimentación de cómo va a su desempeño y hay supervisor académico que le ayuda a ver cómo usted va avanzando en su conocimiento general, ya sea tomando exámenes, sacando cursos o en su clase en general. Existen portafolios que es una cosa que creo que Honduras tenemos que empezar a impulsar la introducción del portafolio. El portafolio lo que hace es un Facebook, es su Facebook, es su perfil, pero de médico o de médico información y ahí usted tiene procedimientos que ha hecho, discusiones de casos que ha hecho, presentaciones, dar clases, ir a congresos, todo su perfil está en un solo sistema y esto le ayuda a sus supervisores a ver cuál es su desarrollo profesional, si en realidad está logrando llegar a esos puntos donde se necesitan en el entrenamiento o la residencia. Y en general la gente trata de ser muy feliz, a menos creo que hasta el día de hoy no me he encontrado mucha gente amargada. La gente trata de ser muy feliz, el trato al paciente es muy importante, la educación médica centra al paciente como núcleo o como parte toral de la educación médica y la formación médica como tal y el sistema de salud también pone al paciente como eje central y eso es importante. Les dejo, ya para concluir, les dejo mis contactos, me pueden seguir en Facebook, les dejo mi correo, también tengo una página web donde tenemos un blog, el blog la idea es recolectar información de varios países de colegas que están ahí o suben, postean y comparten sus experiencias para que ustedes puedan ver de primera mano más o menos cómo son los procesos, ahí pueden encontrar todo el proceso reunido, detallado, paso a paso, también cuando necesiten ayuda estamos a disposición para poder apoyar y espero que les hayan disfrutado y espero verlos tal vez algún día por acá. Así que gracias. Ya estamos listos, entonces le cedería la palabra al doctor Joel Hernández para que nos hable sobre las residencias en Honduras desde su perspectiva. Ahorita lo presento, permítame. Ok. Ok, ahorita mismo ya estamos resolviendo. Gracias por continuar con nosotros. Créanme que ha sido bastante esfuerzo de esta organización y de todos los doctores que están involucrados. En un momento estamos presentando al doctor. Ok, creo que ya estamos listos. Gracias nuevamente doctor Joel por venir a compartir con nosotros su experiencia. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, me disculpo por el contratiempo, verdad, la verdad es que todavía estoy aquí en el hospital y pues me llamaron el cambio de hora, entonces aquí es un poquito difícil, verdad, el espacio y sobre todo la señal que cuesta un poco, entonces mil disculpas. Si les voy a hablar un poquito acerca de la residencia médica, bueno, de la perspectiva de un residente como lo mencionó usted al principio y pues la verdad es que no me había fijado que el doctor Celaya también iba a hablar un poco del proceso, entonces había preparado parte de eso, pero únicamente voy a dar un pequeñito repaso de lo que ya el doctor había mencionado previamente. Si la da la siguiente, Joyce, por fa. Bueno, y solamente para conocer qué es una especialidad médica y bueno, como su concepto lo dice, pues es la especialidad en el área de la salud que consiste en los estudios cursados por un profesional graduado de la carrera de medicina y cirugía obviamente y que tiene como objeto desarrollar los conocimientos, las habilidades, las destrezas profesionales en los diferentes campos del área de la salud a la que nosotros estamos aspirando y estos comprenden desde las especialidades médicas y las especialidades del ámbito quirúrgico. Siguiente. Ahora, algunos de los requisitos que debería de tener un residente para optar a entrar a un posgrado lógicamente pues estar ya graduado o en proceso ya de estar finalizando su carrera, haber finalizado su servicio social con el título de doctor en medicina y cirugía extendido o reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En cuanto a muchos se preguntan si dentro de los requisitos para entrar al posgrado también está el índice académico y por supuesto que es importante de verdad una de las cosas que debe caracterizar a un estudiante de medicina pues es siempre la competencia en cuanto a querer siempre ser el mejor y pues de esa forma algo importante es el índice académico y para entrar a la residencia lógicamente hay un puntaje establecido que es se toma como índice el 70% una vez finalizada la carrera o su equivalencia y que cumpla con los requisitos administrativos contemplados por el reglamento vigente de la universidad nacional autónoma dentro de las cosas que un aspirante a un cupo en un diferente posgrado requiere pues es la capacidad para identificar problemas eso siempre debe caracterizar a un médico que quiera optar hacia una residencia independientemente de la rama que quiera elegir y bueno sobre todo pues que lo caracterice para actuar en aquellas situaciones de salud ya sea de forma individual o también muy importante el trabajo colectivo independientemente de la disponibilidad de los medios que tengamos disponibles verdad en todas las etapas de la salud ya sea a nivel de la promoción la prevención ya sea en el diagnóstico en el tratamiento la rehabilitación entonces bueno todas estas características deben estar presentes un médico que opta por una especialidad por una por un posgrado anteponiendo siempre lógicamente los principios de ética y bioética verdad teniendo siempre en cuenta de que estamos buscando el bien de la población nos debemos a los pacientes e independientemente como les menciono de cualquier posgrado en el que estamos siempre es importante pues lógicamente buscar lo mejor para el paciente siguiente ahora este en cuanto al perfil de un médico es importante mencionar la disponibilidad de tiempo y más adelante pues les voy a hablar acerca del tiempo que tiene que tener un médico residente una vez entrando al posgrado y bueno que lógicamente tiene que tener una dedicación exclusiva al estudio y al aprendizaje de su especialidad en la que está optando como les mencionaba el doctor Zelaya es de suma importancia el conocimiento básico en el manejo de los programas informáticos verdad entonces siempre se debe tener conocimiento ya que previo al ingreso al posgrado esto es evaluado la habilidad y el interés en la búsqueda de información científica que es algo que debe caracterizar a los médicos en general siempre buscar el porqué de las cosas y bueno lógicamente estarse actualizando con fuentes fiables fuentes confiables sobre todo medios electrónicos verdad es importante también el dominio de inglés técnico al menos porque la mayoría de las bibliografías que se consultan en los diferentes posgrados son bibliografías que vienen sobre todo en inglés porque son los artículos más recientes porque es la información más fidedigna entonces es necesario tener cierto dominio del inglés el interés por la investigación científica verdad y bueno lógicamente esto debe siempre estar presente en los médicos el razonamiento lógico el porqué de las cosas partiendo desde conocimientos básicos y buscar más allá analizar discutir proponer soluciones ante los desafíos ante un diagnóstico ante un resultado la capacidad de escuchar al paciente la comunicación efectiva en no solo en los pacientes sino con los familiares de los pacientes con los mismos compañeros con el mismo personal con el que trabajamos y de esa forma pues buscar siempre lo mejor buscar siempre la solución lo mejor para el paciente el compromiso de apegarse a la buena práctica clínica a los principios éticos a los reglamentos de las instituciones involucradas en su formación siguiente ahora ya de esto también se los mencionó el doctor Celaya la oferta académica en la cual pues se cuenta contamos aquí en Honduras y pues los posgrados se desarrollan tanto aquí en la ciudad de Tegucigalpa como en San Pedro Sula más limitado en San Pedro Sula porque en Tegucigalpa pues tenemos más centros en los cuales pues se desarrollan los diferentes posgrados y lógicamente aquí es donde están la mayoría así pues de los principales que tenemos el hospital Escuela Universitaria y el Instituto de Dereño de Seguridad Social que es los centros donde mayor donde mayor tiempo vamos a permanecer y otros hospitales que siempre nos colaboran también como el Hospital General San Felipe el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza que es donde se desenvuelven sobre todo los compañeros de los posgrados de psiquiatría el Hospital María de Especialidades Pediátricas que aquí pues los que los residentes que tienen mayor asistencia ya pues son los que están en el posgrado de pediatría el Instituto Nacional Cardiopulmonar el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas de la Universidad de Rehabilitación y el Centro de Cientas Forenses y en San Pedro Sula pues los posgrados que ya están establecidos se desarrollan sobre todo en el Hospital Mario Catarino Rivas y así en otros centros como Hospital Regional del Norte que es el Instituto Nacional de Seguridad Social allá el Centro de Rehabilitación Orquídea Blanca del Seguro Social el Hospital Leonardo Martínez y el Hospital de Liga Contra el Cáncer entonces pues estos son los centros en los que se desarrollan los diferentes posgrados en Honduras y la oferta académica que actualmente tenemos en los diferentes pues los diferentes posgrados en los cuales los aspirantes pueden optar a un cupo de ellos aquí está el listado la anatomía patológica como ya les había mencionado el doctor pues cada uno tiene ciertos cupos algunos son pues cupos bastante limitados como es el caso de neurocirugía otros como neurología dermatología que son posgrados en los cuales es bastante la demanda pero la cantidad de médicos que pueden entrar a ese posgrado pues es bien limitada uno o dos cupos al año y bueno es el listado la anatomía patológica anestesiología y reanimación y dolor cirugía general dermatología ginecología y obstetricia medicina de rehabilitación medicina legal y forense medicina interna neurocirugía neurología oftalmología oncología y quirúrgica ortopedia traumatología otorrinolaringología pediatría psiquiatría radiología imágenes neumología y cirugía pediátrica que estos últimos dos pues son los posgrados más recientes en los cuales pues ya hay compañeros que están desarrollándose en esos en esos posgrados y para el proceso de selección ya pues conocen un poco acerca de ustedes hay etapas que se deben respetar y son etapas que se llevan un proceso llevan un tiempo que ya está establecido por el comité de posgrado para llevar un orden lógico de las cosas ¿verdad? entonces en la primera etapa como ya se les había explicado pues prácticamente el registro en línea en el cual pues se piden los datos generales para tener ya preestablecido pues el registro de ser aspirante a un posgrado y eso es el primer requisito que se solicita ¿verdad? para ya entrar al concurso de una plaza en el posgrado que se quiera adoptar y bueno en la segunda etapa pues ya es una valoración integral del aspirante aquí pues ya están se solicitan los documentos soporte que van a servir de base de datos de cada uno ¿verdad? el seguimiento que se les va a dar después de presentar esta documentación con los requisitos previamente establecidos y pues aquí va el examen de informática también este es el proceso usual que se estaba realizando antes del proceso que se siguió este año que fue un poco diferente y estas eran las etapas que se estaban tomando en cuenta para una tercera etapa pues tenían teníamos el conocimiento básico de conocimiento ¿verdad? en medicina y el congreso médico de posgrados y en una cuarta etapa la selección de los aspirantes y por último en una quinta etapa pues ya teníamos todos los los procesos que se llevan a cabo como las inducciones en los diferentes posgrados talleres que se llevan a cabo previo a esto una vez una vez han sido seleccionados ¿verdad? siguiente pues básicamente los mismos pasos el registro en línea la documentación soporte algo que no se había mencionado la entrevista y la valoración del idioma inglés el examen de conocimientos básicos en informática el examen de conocimientos básicos clínicos la verificación de respuestas e impugnaciones en caso de que las hayan el congreso médico de posgrados que pues este en esta ocasión pues se va a desarrollar vía virtual no como en otras ocasiones que había que ir de forma presencial y había que tener una asistencia obligatoria para obtener la puntuación respectiva y por último una vez hecho el examen haber cumplido todos estos requisitos la comunicación de los seleccionados el curso de inducción y matrícula una evaluación psicométrica previo a inicio de este tipo y un periodo de adaptación tutorial en el posgrado ¿verdad? entonces en el caso de nosotros medicina interna y otro posgrado como cirugía pediatría ginecología el periodo de adaptación previo al ingreso pues es desde los últimos 15 días del mes de diciembre y esos 15 días pues básicamente nos sirven para adaptación a que ya hacemos el trabajo que nos va a tocar hacer ya en nuestro primer mes de residencia ¿verdad? entonces es un periodo básicamente de adaptación y saber a qué nos vamos a enfrentar durante el siguiente año y bueno esto básicamente es el esquema de puntuación que se va a seguir la acumulación de puntos al final de de todo el proceso ¿verdad? y que pues ya hay un puntaje establecido para esto siguiente ahora en el examen de conocimientos básicos que es algo en lo que más me voy a enfocar pues este examen ya les había mencionado está organizado por el consejo de posgrados en Honduras es un examen que es organizado de forma anual y bueno ¿en qué consiste esto? básicamente lo que ya les había mencionado el doctor Celay es un examen de conocimientos de todos valga la redundancia los conocimientos que hemos adquirido alrededor de toda la carrera ¿verdad? de todo el pensum de la carrera en el cual pues son evaluados diferentes temas que hemos visto alrededor de la carrera de todas las materias todos los por las que hemos cursado y el examen de conocimientos pues tiene una cantidad de preguntas de 200 cada una de estas preguntas tiene un valor de dos puntos y están organizados por bloques ya les había mencionado el bloque de ciencias básicas en el cual pues incluyen todas las asignaturas que vemos de formas antes de entrar a las ciencias clínicas como son anatomía fisiología histología anatomía macroscópica y microscópica embriología neuroanatomía entre otras que son evaluadas en un bloque luego pues ya las ciencias clínicas y quirúrgicas ¿verdad? que están igual divididas en bloques de preguntas y al final pues hay un puntaje establecido para para optar para decirle que si se aprobó el examen o no ahora es importante hablar y conocer acerca de qué cosas debe conocer la persona que va a optar a un posgrado a qué se va a enfrentar ¿verdad? entonces siempre es necesario porque siempre es necesario para un aspirante porque una vez porque una vez entrando al posgrado a veces están desubicados andan perdidos no saben qué se va a hacer no saben cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir entonces lo primero en qué debes basarte para elegir el posgrado que quieres cursar este es un error que muchas personas cometen y que en muchas ocasiones terminan por retirarse del posgrado porque ya una vez entrando a la residencia pues descubren de que no es el posgrado que querían que no es lo que esperaban que no es lo que les gustaba entonces antes de de entrar a un posgrado pues uno debe estar 100% seguro de que ese es el posgrado que quiere que ya descartó todas las posibilidades y que que lo que quiere ser es eso verdad entonces que quiere especializarse en esa rama y por eso es necesario tener tener el escenario bien claro a lo que se a que se va a enfrentar siempre es necesario preguntar porque sobre todo en los posgrados médicos y quirúrgicos sobre todo medicina interna o cirugía que algunos residentes terminan por retirarse porque no es lo que lo que les gustaba y ya lo descubrieron dentro del posgrado entonces siempre es necesario saber qué es lo que realmente queremos ahora algo importante y de conocer es saber cómo estudiar para el examen y lo que les mencionaba el doctor Zelaya aquí pues depende de persona a persona lógicamente este para algunos va a ser más fácil salir de terminar su su carrera y concursar de un solo en otras ocasiones pues algunas personas deciden dedicarse un tiempo a estudiar y prepararse para el posgrado y después optar ¿verdad? pero como les digo esto depende de cada persona uno tiene que dedicarle suficiente tiempo para estudiar porque lógicamente hay un temario pero como les mencioné previamente es el pensum académico de toda la carrera entonces lo que hay que estudiar que son cosas que ya las conocemos pero que que es tanto es tanto contenido que es necesario pues volver a a a repasar todos esos contenidos y prepararnos de la mejor forma como les menciono depende de si es para prepararse hay otras personas que toma uno que le toman dos años para prepararse ¿verdad? Entonces y también depende de la dedicación de la disciplina que se tenga al momento de decidir que se va a estudiar para una residencia porque es necesario dedicarle suficiente tiempo en mi caso yo como experiencia personal yo entré al posgrado el año pasado este año soy R2 en julio de 2018 y el examen fue en septiembre ese momento me no escribía recibí un texto Me comencé a preparar desde que estaba en servicio social y estuve preparándome con eso y ya cuando teníamos el temario de nosotros de ese año, pues a complementar cambiaron, una cosa se quitaron, pero como les menciono, sí es necesario prepararse con suficiente tiempo. En mi caso, dedicaba alrededor de 10 horas diarias a estudiar, 10 horas diarias a estudiar y déjenme decirles que pese a eso, pues estuve limitado con el tiempo, entonces pues es necesario dedicarle suficiente cantidad de tiempo para prepararse para el examen. Ahora, si hay manual para dedicarse a estudiarlo, pues realmente no, por eso el sistema de posgrados les proporciona un temario, el cual es el que hay que desarrollar y es el que hay que limitarse para el examen, ¿verdad? Entonces que incluyen los diferentes temas de cada una de las asignaturas desarrolladas en toda la carrera. Ahí se les da la serie de libros de los que hay que estudiar, qué capítulos son los que hay que enfatizar. Entonces, pues manual como tal, al momento del examen, ¿cómo prepararse para eso? Pues tomarse, bueno, uno o dos días de descanso previo al examen, relajarse, y bueno, hay que descansar un poco, relajarse, para llegar preparados el día del examen. Entonces, no es nada, el examen no es nada del otro mundo, es un examen en el cual se preguntan cosas que ya las conocemos, que están en el temario y que lógicamente las hemos visto en algún momento de nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, no es nada sacado de otro mundo. Ahora, ¿qué pasa después del examen? Pues lógicamente ya una vez el cubo para entrar a la residencia. Una vez pues ya dentro de la residencia, ¿qué esperar dentro de la residencia? Aquí pues es un bien subjetivo porque cada residencia desarrolla sus propios programas. Entonces, ¿es diferente? Pues es diferente entrar a un posgrado, por ejemplo, de patología, que el campo es totalmente diferente, a un campo de, o entrar al posgrado de radiología, o entrar en el caso del posgrado de medicina interna, o entrar a pediatría. Lo que le espera a usted una vez entrando al posgrado, pues los horarios como tal, dentro de cada uno de los posgrados, pues realmente es difícil de decir que se va a cumplir porque es sumamente complicado por la carga laboral que se tienen, ¿verdad? Entonces, para algunos posgrados es un poco más accesible. El horario para otros posgrados pues no es un horario tan accesible como les menciono por la carga por la mayor parte de su tiempo, sobre todo porque hoy está el turno, mañana está posturno y dos días después vuelve a turno. Entonces, es bastante desgastante desde ese punto de vista y pues no solo es el trabajo, este, es la parte laboral, sino que también hay clases, hay que estar bien desarrollando temas, hay temas que estudiar, hay tareas que hacer, hay presentaciones que dar, hay artículos que leer, ¿verdad? Entonces, hay cosas en las que tenemos que actualizarnos, hay guías que tenemos que leer, entonces, lógicamente esto también consume bastante tiempo y pues básicamente el posgrado consume el 100% de su tiempo. Siguiente. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo es la organización dentro del posgrado? Como les mencionaba, pues es cada posgrado tiene una organización totalmente diferente, lógicamente dentro del posgrado al menos, bueno, hay siempre hay un coordinador general y dentro del cuerpo de residentes, pues hay también hay de residentes y lógicamente dentro de cada una de las guardias hay un jefe de guardia, de esa forma al menos se organiza, creo que la mayoría de los posgrados se organiza de esa forma, entonces, la mayoría, sin embargo, pues hay algunos posgrados en los cuales pues no se turnan y que obviamente van a, la organización es diferente, pero en general se sigue de esa forma, ¿verdad? En cuanto al tiempo de estudio dentro del posgrado, pues es, como les menciono, pues es diferente, varía mucho de un posgrado a otro, entonces para algunos posgrados pues va a ser más fácil porque van a tener un poco más de tiempo, pero para otros posgrados, pues el tiempo de estudio es un poco más limitado por el hecho del tiempo que uno permanece dentro de, dentro de las, dentro del hospital y algunas preguntas que se hacen muchos, muchos de los médicos que quieren optar a una residencia es que si dentro de la residencia se puede trabajar estando ya en la residencia, pues lógicamente no, no se puede, como les mencionaba, la residencia le consume el 100% de su tiempo, entonces, alguien que quiera trabajar y estudiar, pues realmente va a hacer una cosa o a hacer la otra, pero no se puede estar, lógicamente, en las dos, entonces, sí es necesario tener claro, ¿verdad? este, a lo que un, un residente, pues se va a someter, ya estando dentro del posgrado, entonces, y saber de que, de que tiene que dedicarle suficiente tiempo, porque hay que estudiar, porque hay que hacer el trabajo de las salas, y pues hay que prepararse de la mejor forma para atender a nuestros, a nuestros pacientes, que es a quien nos debemos, entonces, pues eso es lo que les quería dar a conocer un poco, y si tienen, pues alguna interrogante, pues con, con gusto, algo que no les haya abordado y que les gustaría saber, gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Joel Hernández, y muchos éxitos en su residencia. Muchísimas gracias, y gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Gracias.